hola bienvenidos a un nuevo video en este video les voy a enseñar lo que tengo bueno yo le llamo el cajón de ellos su cajón y saben cuando voy a abrir su cajón que se emocionan es el cajón donde guardo cosas de ellos de Bobby y de Tyson y esto no quiere decir que son cosas que ustedes como dueños deben de tener sino que pues son cosas que a lo largo de los años hemos recolectado son correas, collares, disfraces, medicamentos y aparte tengo que guardar esto de aquí y se me ocurrió hacer un video y así sirve que también recojo un poco el cajón porque está un poco desordenado como pueden ver así de que vamos a empezar voy a empezar primero por las cosas que ya están aquí afuera y ahorita que agarre la correa se van a emocionar porque creen que van de paseo pero sus paseos siempre son en la tarde bueno empezando por este de aquí que yo creo que es algo muy básico que cualquier dueño debe de tener son las bolsitas para la popó siempre que lo saco a paseo saco esta casi no la usamos porque casi no hacen popó afuera o sea en la calle pero hay veces que sí hacen popó y pues es mejor tenerlas a la mano que no tener nada y recuerden que es un no, no es un derecho ¿cómo se llama? bueno pero es algo que como dueños tenemos que hacer quiero decir la popó y luego tengo este de aquí este son unas toallitas para limpiarles los dientes casi no sé los limpio no porque no quiera sino porque creo que solamente son 40 y tengo dos perros desde que son 20 y 20 y no me costaron nada baratas bueno no creo que sí creo que dos dólares algo así pero pues no puedo cruzar al paso ya tan seguido como me gustaría así de que necesito que estas me duren un poco y se los limpio como una vez al mes más o menos depende si en serio ya les huele súper mal el hocico entonces ya les lavo los dientes esto no les gusta para nada ahí están ahí están se jala la toallita como cualquier contenedor de white y lo odien porque no abren el hocico y luego es muy difícil lavarles los dientes con las toallitas pero es mucho más fácil que lavarles los dientes con cepillos y pasta porque sé que existen cepillos y pasta para ellos pero mucho más fácil con esto y más barato y este de aquí es medicamento que nos dio la veterinaria porque Tyson se chupa mucho las patas no sé si sea por ansiedad no sé si o sea ya como un tic que tenga pero la veterinaria nos recomendó este es desinfectante antiséptica analgética cicatizante y desinflamatoria y se suponía que con esto ya no se iba a chupar pero igual se sigue chupando ya no tanto pero igual se sigue chupando y ya no ya no se lo quiero poner porque aparte que está muy caro y no es un medicamento que yo creo que puede ir a comprar sin receta médica no sé este pues se va a acabar y cuando en realidad lo vayamos a necesitar pues no vamos a tener y esto de aquí collar y correa de Tyson bueno no sé si esto sabe como un buen tip pero yo os les recomiendo si tienen varios perros este les los tengan etiquetados no etiquetados pero como con un solo identificarlos con un solo color por ejemplo Tyson es verde todo lo verde es para Tyson por ejemplo sus collares son verdes su correa no es verde pero tiene como diseño es color verde y Bobby es color azul todo lo de Bobby es azul y luego tenía y luego tenía a Scooby a Patsy que después voy a hablarles de ellos y Scooby era rojo y Patsy era rosa bueno y ahora sí a ver lo de el cajón este de aquí es otro medicamento Tyson y Tyson y Bobby por ser ambos machos y a pesar de que ya están esterilizados se pelean mucho no sé por qué de repente ahorita pueden estar bien y ahorita en 5 segundos se empiezan a pelear y todos los días es un salvario y todos los días rezo porque no se vayan a pelear y este fue un medicamento que la veterinaria le recetó a Tyson porque Tyson siempre es el que sale perdiendo porque ya es el más viejito y le hizo una abertura muy grande la vez en T pasada creo y nos recetó este medicamento porque le tuvieron que poner puntos y todo y este es un medicamento que por cierto que este medicamento junto con el otro no le recomiendo que les compren a sus perros sino antes de llevarlos al veterinario que aparte creo que no los venden así sueltos en cualquier lugar igual tienen que ir con un veterinario y comprarlo pero no los automediquen después si ven que hay un problema con su perro no saquen el medicamento y solamente porque esa vez el veterinario se les recomendó no quiere decir que esta vez vaya a funcionar así de que siempre siempre llevarlos al veterinario este de aquí es una calceta que de hecho era mía y esta sí porque les conté ya que pues Tyson se chupa la pata y para que se la deje de chupar pues le pongo un calcetín pero como no este calcetín es pues muy grande para él le pongo tape para que no se le caiga y aún así se le cae y esta aquí por si las dudas este de aquí es un listón del 17 de septiembre que de hecho aquí voy a poner las fotos solamente tengo una así de que tuve que tomarle una foto a uno y luego al otro y luego ya los conté en Photoshop y ya salieron los dos con un listón pero solamente es un listón que me lo encontré aquí todo random en mi casa y me iba a hacer que me iba a ayudar para dizque vestirlos el 17 de septiembre este de aquí es un disfraz de pirata que lleva años lo encontramos el otro día y está prácticamente nuevo y aquí está el gorro y no sé si este sea un disfraz que vayan a utilizar ahora en Halloween yo creo que sí pero ya se los medí y les queda súper grandes incluso para Bobby creo que está algo grande igual voy a hacer todo lo posible para que no se les caiga bueno es solamente un disfraz pero creo que uno puede usar la gorra y el otro puede usar el traje creo que Bobby va a usar el traje y este de aquí siguiendo con los disfraces solamente un gorrito de navidad que igual solamente por ser uno voy a tener que tomarle la foto a uno y luego quitarle el gorro y luego ponérselo al otro y luego tomarle la foto estos de aquí son los suéteres tienen bastantes por aquí no entre otros que están sucios no los he lavado este es de navidad este es de Tyson y luego este es de Bobby les digo azul todo lo azul es de Bobby otro azul que es de Bobby y este aquí creo que este también es de Bobby sí este también es de Bobby aquí hay otros disfraces de Halloween yo me había olvidado que son unos cuernos de diablo pero todos los años se los pongo y como que ya están muy chateados y creo que uno está todavía quebrado pero sí ya está perdón el elástico está muy muy aguado y ya no se se detiene incluso creo que ya se van a romper estos moños por aquí creo que está el otro estos moños se los dieron la última vez fueron al veterinario cuando los bañaron y quedaron hermosos aquí voy a ponerle estas fotos y este es otro calcetín el otro par y este es otro suéter de Tyson tienen muchos suéteres pero durante todos los meses de invierno solamente usan uno este aquí es el jabón del perro consentido con los que los bañamos aquí voy a ponerles el link de un vídeo de un vídeo de su rutina de baño estos son sus cepillos también aquí ahí en el mismo vídeo les explico un poco más de los cepillos que tienen y por qué tienen tantos tienen tantos porque se quiebran fácilmente y a cada rato tenemos que comprar cepillo aquí está otro y aquí está otro que está mordido por el bobby y este fue ya armurado era de un perro que hace años tenía Lolo no me duró tanto no porque se muriera sino porque él había rescatado de la calle de hecho desde el paso y lo trajimos aquí a mi casa y todo era perfecto y felicidad y un día se salió y por más que salí corriendo detrás de él ya no lo pude alcanzar y ya nunca lo vimos y espero que lo haya agarrado una familia que lo quiera yo creo que ya está falleció no sé pero pues este era su collar y ahora no sirve en caso de cualquier emergencia esta es correa de Tyson que era de bobby azul y esto también creo que es de bobby porque tiene dos o de hecho tiene tres porque su correa correa está en el carro y estas ya no las usa este es un paliacate que le dieron les dieron en el veterinario eran los dos pero creo que uno ya lo tiene y era de Halloween esto también les puede servir ahora para Halloween y esta collari corriera de Patsy no voy a hablar mucho de ella porque después voy a llorar y mejor espérense al video que voy a hacer de ella estos son los cuernos que estaban quebrados no sé por qué tengo tres es que creo que unos eran del Scooby o eran de Patsy no eran del Scooby porque Patsy tenía un gorrito de bruja pero no sé por qué tengo tres cuernos pensé que solamente eran dos este es un buzal que compramos porque les digo Tyson y Bobby se pelean mucho y Bobby es el que empieza la pelea de repente se le mete el chamuco y ya no hay nadie que lo pare y lo habíamos comprado porque pues pensábamos que era una solución ponerlo con buzal de vez en cuando pero no puedo verlo con buzal y al final ya ni lo usamos pero de todo más pues aquí lo tenemos en caso de y esta es otra ok y esta es otra correa no sé de quién bueno es azul así que me imagino que es de Bobby pero no sé por qué Bobby tienes tantas correas hijo y aquí tengo unos pelitos ay ahí está aquí tengo unos pelitos que eran de Patsy y les digo después en otro video les voy a contar su historia porque es muy triste y en esta bolsa que aunque la ven ahí toda fea la voy a abrir con una mano si es posible y listo nosotros si lo hicimos con una mano pero aquí está la máquina para cortarles el pelo y las tijeras y tengo años 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 que no se usa esta máquina porque el que les cortaba el pelo era mi papá y pues el hielo está y no me he atrevido yo a cortarles el pelo ojalá en un video muy 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 a futuro cuando ya tenga un poco de práctica o vea muchos tutoriales pueda hacer un video cortándoles yo el pelo aunque no prometo un resultado muy bonito pero ojalá un día pueda pueda hacerlo y tiene todo completo las cuchillas y esto que no sé para qué es creo que es para como peinarlos y cortarles el pelo a la misma vez y si funciona y todo ya la calé el otro día hace el otro día hace dos meses pero pues sí aquí está todo pero la bolsa pues ya como estaba olvidada pues este de aquí es un libro donde se supone que aquí escribes como información creo que de tus perros no sé por qué vienen tantos tantas hojas yo creo que esto es para toda la vida pero como ven pues está limpio nunca lo he usado pero sería bueno de usarlo y no me acuerdo este libro de donde me lo dieron creo que de una de un evento de perros que se estaban regalando y otro collar de Bobby que este nunca lo he usado porque su collar es que tienen dos collares unos uno es así y el otro es así con estos acabados de metal muy bonitos que son los que siempre usan pero Tyson no trae el de él porque este lo estaba usando de la vez que se pelearon y se manchó de sangre y se lo quitamos para verle la herida y ya no se lo he puesto aparte de que está más fácil aparte de que está más fácil abrocharle el collar así con esto cuando lo saco de paseo a tener que abrocharlo así como con esto como de los cintos y llegamos y obvio están sus placas pero no las están puestas porque aparte de que ya no me gustaba el resultado el número de teléfono que tienen de atrás pues es un teléfono que ya casi no usamos y quiero comprarles uno nuevo y mejor hecho con ya mi número de teléfono de celular por eso no los traen pero igual deberían de traerlos por si las dudas pero no tengo el aro que va aquí para poder ponerlo en el collar y pues si por eso nunca los traen estos y aquí llegamos a la parte triste son cosas del del cepillo que se quedará esta es la carta que te dan cuando cuando fallece tu perro de que les agradezco que me despidieran de una forma digna de que todos estos años y aquí está y su huella y luego aquí está la red del Scooby y su huella y su placa que te dan cuando cuando fallece y ponen la fecha que de hecho el cumpleaños del Scooby fue el 16 de septiembre y hubiera cumplido 23 años que yo sé que es una edad imposible para un perro pero de todos modos pues siempre recuerda su cumpleaños entonces ahí está el 16 de septiembre del 96 creo que dice si del 96 y falleció en el y falleció en el 2013 pero les digo voy a hacer unos videos aparte hablando de la historia del Scooby y hablando de la historia de Patsy y pues eso es todo todo lo que hay en el cajón de ellos les digo esto no es un video para decirles que es lo que deben de tener porque sé que hay muchas cosas que pues no no son de primera necesidad como por ejemplo los disfraces o la máquina para cortar el pelo pero igual espero que les haya servido para darse una idea de qué cosas hay que comprar en caso de que vayan a adoptar o a comprar un perro y sea la primera vez que van a tener uno y de igual forma voy a hacer otro video comentando como un top 5 o cosas esenciales que sí o sí tienes que tener como dueño y eso es todo espero que les haya gustado y como siempre Bobby y Tyson son mostrando una gran inquietud y emoción en cada video siento que estos videos son un poco aburridos porque no muestran ninguna emoción y siempre están dormidos y no es como otros videos que veo yo de otros perros que siempre están emocionados y brincando y moviendo la cola y ladrando y ellos solamente están dormidos y así son felices bueno espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video.